¿A qué hora habéis empezado a hacer la paella? Pues hace media hora ¿Para cuántos va a ser hoy? Para 24 ¿De qué va a ser? De carne y algo de marisco ¿Y con qué humor? Con ganas, de fiesta siempre alegres ¿Os podéis presentar todos los años? Sí, todos los años Pues cinco, una vez primero y otra segundos ¿A intentar repetir este año? Sí, 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 y si no, pues nada, a pasar bien y a disfrutar ¿Cuántos son de margen más de 8? 24 Tienes buena pasión, ¿no? Sí, sí, sí Pues a pasarlo bien ¿Cuántos años lleváis organizando el concurso de paellos de San Fausto? Bueno, uno a todos, San Fausto y parte de Durango Y pues llevamos ya 12 años organizando esta bonita fiesta Que es lo del concurso de paellos Y aquí disfrutando ¿Lo hacéis como San Fausto de Ría, verdad? Como la asociación de vecinos Sí, como San Fausto de Ría y con mucha ilusión Y pues para que venga todo el mundo ¿Y el barrio participa? Participa todo el barrio, gracias a Dios Hombre, siempre se pide ayuda Pero la verdad que tenemos mucha ayuda de los vecinos Vienen a la mañana a ayudarnos a montar las mesas A desmontar, entonces contentos Contentos de hacer así las cosas Y creo que vais a estar como más de 500, ¿no? Sí, unos 500 500, 550 si andaremos este año El año ha pasado un poquito más de gente Pero entre las chonas que atentan a mí Pues sí, al final así se divide un poco la gente Sí, porque si no aquí tendrías un mogollón Si no tenemos que pedir al ayuntamiento No sé, mil sillas o hacer más grandes a Fausto Así que bien Venga, pues a disfrutar el día Vale, es que ricasco I own myself You don't own me You have no right to make decrees I don't consent You know that means Your rules have no authority I own myself And no one else And I refuse to play your game If we give in To violence Then it will all just stay the same The same The same Do we really want the same? How many times do I have to say I own my passion ¿Qué preparando la paella? ¿Para cuántos vais a preparar? Pues entre 20 y 25 Lo que pasa es que hay muchos niños Hay muchos niños Tenéis mucha ración, ¿eh? A mí me ha venido dado Yo soy el de la mano de obra Yo no soy el pensador ¿De qué me ha tocado la paella? ¿Pollo? Pollo, conejo, pato, vaina Típica valenciana Tengo familia valenciana Y me ha tocado ¿Habéis que eres valenciano? Yo no, pero mi mujer sí Ah, pues mira Pues entonces, ¿y qué haces tú? ¿Has aprendido de ella? De mis cuñados De ella, de mi suegra No me queda otra Es lo que tocaba Bueno, desde acá valenciana Va a ser para Aquí hemos quedado Que se ha echado Durango, ¿eh? Ya tengo unas cuantas hechas Hice ayer una Para que hoy me saliese bien ¿En entrenamiento? Sí Bueno, canes Lo importante es que coman los chiquillos Y los demás no está igual ya Pues nada más darnos bien Gracias Chao 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 ¿Vas a hacer que se me ha juntado con ese año? O que te habías que nie Vale, te seré nada que se ve O ya es que 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 Bueno, eso es verdad Horre pedido bastante Diz Hino y bazi bide Da, es galdu Bueno, va Ondo pasau Eta A ver Ondo, hona, hona Urte dut zuen Enri Kasko